Para nosotros es una experiencia nueva, pero bueno, también creo que llega el momento justo porque hace muchos años que estamos en el tema del rugby y siempre es bueno estar en el club. Siempre es bueno volver al club. Uno representa al club en todo sentido. Los chicos tuvimos un par de reuniones con la comisión y me preguntaron si no querían entrenar este año. Así que Federico necesitaba un descanso. Muchos años seguidos por ahí un poco te cansa. Así que bueno, mi respuesta fue decirle que sí, pero bueno, siempre acompañado de gente porque uno solo no puede. Hay que ser consciente de que uno llega hasta los puntos que puede llegar. Y bueno, que tenía mi gente para poder dirigir, para poder ayudarme, para que esté en el club también. Gente del club, nací en el club. Y bueno, pensando entre varios exjugadores, primero que pensé fue Fabricio, que vuelvo al club a darle una mano a estos chicos que la verdad que le ponen mucho sacrificio y bueno, esperamos tener un buen año. ¿Cómo tomaste la noticia cuando se te avisa de que si querías agarrar? Mira, para mí es un poco complicado porque como todos sabían, yo venía dirigiendo en la Unión Cordobesa como árbitro y bueno, eso implica dejar de dirigir para poder abocarme al otro. Así que bueno, pero bueno, siendo por el club no lo pensé mucho. Mandé un mensaje a Córdoba y dije que este año no iba a estar disponible para dirigir. Y dije, vamos con el club por lo menos un año o ver. Y siempre con la idea en mi cabeza de sumar a gente, exjugadores que se arrimen el club, gente que se quiera arrimar. De paso convocamos a todo aquel que quiera practicar. Para que bueno, para sumar, ¿no es cierto, Roque? Porque el club creo que lo hacemos entre todos. Vos fuiste presidente, la gente que está ahora, los exjugadores. Todo nos hace falta al club, los necesita todos, ¿viste? Es un momento en que no solamente los jugadores y los entrenadores formen el club o el presidente. Necesitamos de toda aquella persona que alguna vez tocó una balada y que le apasiona, que sigue estando, ¿no? Que sigue estando, que se arrime el club. Hay normas, se respetan, son muy simples, muy sencillas, pero siempre estando en el club, ¿no? Es un crecimiento importante. Hay más de 70 chicos jugando. Entonces tenemos que estar todos unidos para que siga creciendo. Quien te acompaña, vos decías, cuando te inculcaron de poder ser agarrar, lo primero que pensaste fue en Fabricio Guidugli. Guidugli, qué bueno que vuelvas a Máquina Rugby. De verdad lo decimos y por haber sido parte de esto, ¿no? Y inicios del rugby, hoy ya en un club grande como es Máquina Rugby, ¿no? Sí, buenos días. Sí, la verdad que, bueno, yo con Cristian fuimos uno de los... Que por ahí, junto con otro grupo de chicos, empezamos con esto. Y, bueno, después por motivos laborales, personales, yo me alejé un poquito. Y, bueno, ahora estoy de vuelta en Máquina. Estaba trabajando en otro lugar, así que, bueno, volví. Y Cristian me hizo esta propuesta. Y realmente no dudé, le dije que sí a los cinco segundos. Así que, bueno, esto a mí me gusta, esto es parte de mi vida. Y, bueno, nada, contento, feliz y ya con proyectos para este año que el sábado empezamos. Íbamos a empezar este sábado por problemas de vacaciones, que los chicos están con los días ahí. Decidimos postergarlo una semana más. Así que, bueno, ya este sábado largamos y, bueno, un poquito empezaremos. Tenemos ayuda de gente capacitada. Pedimos un preparador físico para los chicos de primera, que el club aceptó. Nos consiguió un preparador físico que se especializa en eso. Así que es una buena noticia porque nosotros en ese campo no lo manejamos. Así que eso está bueno. Y, bueno, y esperando sumar un par de chicos más que nos den una mano, que con el tiempo lo vamos a ir comunicando. Te noto un poco emocionado este regreso, digamos, porque de alguna manera también uno de tus hijos vuelve al rugby, ¿no? Es decir, comienza la actividad. Sí, mi hijo más chico. Quería empezar a jugar al rugby. Bueno, se dio toda una combinación de cosas. Yo me vine del campo, estaba trabajando en un campo, volví. Cuento con más tiempo. Mi hijo que me empezó a preguntar un poquito, a conocer un poquito la historia y a preguntarme y a querer integrarse. Cristian que viene con esta noticia. Y, bueno, se dio situaciones que quisieron que volvamos. Así que, bueno, está bueno. Por un lado está bueno y estamos, sí, emocionados porque realmente nosotros cuando empezamos era como siempre decíamos, éramos una banda de tipos que íbamos y veníamos y que nadie creía. Y, bueno, después de muchos años, imagínate que nosotros estamos del año 99 con todo lo que es rugby, yendo, viniendo. Y, bueno, hoy que veamos un club formado y ciertas cosas que realmente son positivas, nos dan ganas de dar una mano y colaborar. Por último, Cristian, bueno, ¿qué horario va a ser el sábado para todos los muchachos que quieren acercarse? El sábado a las 3 de la tarde en el club, ahí daremos inicio a la pretemporada, y después entrenaríamos los días lunes, martes, jueves y sábados. Calculamos que en los días semanales serían las 21 horas el horario, porque es un horario justo y no se va tan tarde. Y los sábados, bueno, por ahora creo que entre 3 y 4 de la tarde, y en invierno un poquito más temprano, por el tema de las horas del día, ¿no es cierto?, de la luz. Pero esos serían los días estipulados, lunes, martes, jueves y sábado, días de pretemporada. Así que, bueno, los esperamos a todos, hacemos la convocatoria para jugadores, exjugadores y chicos que se quieran arrimar. Y a toda la gente que se quiera arrimar al club, el club está muy lindo, la gente trabaja mucho en el club y le pone mucho sacrificio. Y, bueno, esperemos que sea compensado con gente, con chicos que se arrimen a jugar. También está el rugby femenino, también hacemos la convocatoria, nos tomamos un poquitito de atrevimiento a que las chicas conozcan un nuevo deporte. Para la información, Roque, bueno, hay clubes, chicas que juegan en el femenino, en Río Cuarto, hay dos o tres clubes de femenino, Adele María, San Pacho, todos tienen rugby femenino hoy en día. Así que, bueno, que también se arrimen, van a ser parte del club. Y nada, agradecerte a vos y a toda la gente, a Fabricio por decir que sí, y bueno, esperemos contar con el apoyo de muchos jugadores, y es jugadores también, para que nos den una mano con los chicos, la verdad que ellos lo necesitan y se lo merecen.